...sigue el número 7, Lapisa, el que lo marca es Valentino Viteta, juega largo, Maidana, se viene Agustín, él pasa atrás, Echevarría... ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensa! Apareció el número 11, Facundo Echevarría, buena jugada entre Fedele, Agustín, Maidana, pase hacia atrás, y ahora el halcón en 8 minutos, se pone arriba 1-0. Gran gol que acaba de convertir defensa, fíjate cómo llega en este caso Echevarría, Facundo, Echevarría, clavando ese golazo por el medio con la... Conduce Canabo, el pase interno, es buena la pared, el pase atrás... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De defensa! Nuevamente apareció Facundo Echevarría, por el centro, pase atrás, misma fórmula que en el primer tanto, y el halcón se pone 2-0 arriba. Y una jugada que inició Canabo, increíble cómo le termina quedando nuevamente por el eje a Facundo Echevarría, doblete, en este caso para el otro... Fedele, y tiene espacio para recorrer, continúa Lautaro, Fedele, le juega al mano a mano, Facundo Echevarría, al pase, al medio... ¡Gol! ¡Del halcón! Apareció excelente el número 10 Tomás Sibes, Lautaro Fedele, condujo, la llevó, abrió hacia la derecha, apareció Facundo Echevarría, centro al medio, y ahora el partido 3-0. Y ahí lo veíamos, ¿no? Cómo abrió bien Fedele para el goleador de este partido, que termina enviando ese centro, y el que convierte, en este caso, es el 10 Tomás Sibes, habíamos dicho hace unos minutos, ¿no? Que están teniendo un gran desarrollo, fíjate el golazo, cómo se la termina clavando, arriba, a la derecha, y la derecha... ¿no? Ya, aquí Jonathan, no vamos a contarles de una posición.. T gasto poco tiempo. Gracias por ver el video